¡Suscríbete al canal! 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 y ya estaba tenemos vídeos hechos de este de este evento porque recurrente cada equis tiempo viene compresas de campeón a vale misiones vale 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 pues esto pues evidentemente haciendo victorias y tal este es diariamente entonces diariamente a veces tenemos que entrar diariamente eso sí entonces ganando haciendo dos victorias de las cinco batallas pues ya conseguimos todos estos premios para subir aquí en el en el rango este vale pues nada chicos nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego